Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Leo, comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Esta semana el mensaje de los ángeles es el siguiente. Te invitan los ángeles a que estés en una serenidad, en una paz, en una tranquilidad. A que procures que esta semana dejes que las cosas vayan fluyendo, se vayan dando como el universo lo vaya permitiendo en tu vida. Y que te des cuenta que todo lo que sucede a lo largo de esta semana no es malo, al contrario, es un área de oportunidad en la cual tú puedes poner mayor dedicación. Para que las cosas sean mejor de como tú las quieres o como las deseas. Te dice este maravilloso ángel que esta semana te estará acompañando esta paz, esta serenidad, esta tranquilidad. Así que no seas renuente y deja que este maravilloso ángel acompañe y actúe en tu vida a lo largo de esta semana. Y ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la salud y en la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar al número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo, para los que apenas empiezan una nueva relación, que no te proyectes. No proyectes lo que tú deseas en la vida de la persona con la que estás empezando una nueva relación. No trates de modificar a las personas. Tienes que empezar y aprender a amarlas, a recibirlas en tu vida tal cual son. No te veas proyectado, no creas que esta persona con la que apenas empiezas una relación te va a ayudar a salir adelante o te va a ayudar a sacarte a la otra persona de tu mente. No, no te proyectes en la relación. No empieces a ver matrimonio, no empieces a formalizar algo. Deja que el tiempo actúe en tu vida y en la relación. ¿Por qué si no lo único que vas a hacer es espantar a este ser humano con el que apenas estás empezando una relación y vas a sentir que vas muy rápido, que quieres las cosas muy diferente a lo que él o a lo que ella están buscando en esta relación? Así que ve despacio, dale el tiempo al tiempo, aprende a vivir en el aquí y en el ahora y el futuro vendrá después. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, no te proyectes en tu pareja. Tu pareja no va a hacer lo que tú quieres que sea. Tu pareja, tú a veces piensas que estás diciendo una cosa y lo debe de entender porque así es, no es cierto. No te proyectes en una relación diferente, no veas algo que no existe en tu pareja. Tienes que empezar a entender a tu pareja, aceptarlo, aceptarla, guiarse en la relación y conocerlo y conocerla mejor para que puedan hacer una relación fuerte, una relación firme en donde tengan las mismas intenciones, las mismas metas y objetivos que debes de incluir a tu pareja en esas metas, en esos objetivos, en esos sueños, ¿ok? Así que trata de consolidar tu relación en el entendimiento, que haya un buen canal de comunicación, pregúntale qué quiere, qué necesita, cuáles son sus anhelos y también tú hazles saber qué es lo que quieres, anhelas y necesitas en tu vida y en la relación. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo que esta semana empezarás a entender que la manera en la que te conducías en las relaciones pasadas no era la indicada. Vas a darte cuenta que tú no puedes tener una relación para que esa persona te ayude a salir adelante o para que esa persona resuelva lo que tú no puedes resolver y no es porque no puedas, sino porque no quieres. Creo que todavía no es tiempo de que inicies una nueva relación, es tiempo de que te conozcas, de que te dediques a cuidar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, para que en el momento en el que tú estés listo o lista, el universo te mande a la persona correcta para iniciar una nueva relación. En la salud te dice el universo que vienen muchos cambios, vienen muchos cambios emocionales, hormonales, debes de estar bien al pendiente de toda la zona gástrica, la colitis, la gastritis, debes de cuidar mucho las emociones, debes de cuidar qué es lo que permites que entre a tu cuerpo, a tu vida, en emociones, en alimentos, para que esta semana este cambio te ayude a desechar todo lo que tu cuerpo no necesita para que entonces pueda llegar esa salud física, mental y espiritual. En tu prosperidad te dice el universo que hay muchas posibilidades de que salgas adelante esta semana. En tu trabajo hay muchas posibilidades de que llegue un ascenso, de que llegue una nueva oferta en un lugar mejor, con un sueldo mejor. Para los que tienen un negocio les dice el universo que estás teniendo el terreno libre de competencia. Es una gran oportunidad de que consolides tu negocio, de que lo hagas un negocio exitoso y próspero para esta semana. Así que trabaja en tu negocio para que lo vuelvas a levantar y para que la gente lo vea, lo conozca y les guste lo que tú estás haciendo, lo que tú estás ofreciendo. Para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que el día jueves te estarán llegando grandes oportunidades laborales, te estará llegando un ascenso, te estará llegando una oferta laboral, te estará llegando alguna invitación a participar en alguna empresa. Haz lo necesario para que tu currículum brille, para que tu currículum sea el más exitoso de los tiempos. Te voy a dar una sugerencia al final de este video para que te ayude en la prosperidad, ¿ok? Vamos ahora con tus puntos de la suerte. En tu día de éxito y prosperidad te dice el universo que es el día martes. Tu número de la suerte es el 742 y el color que te va a ayudar a que todo esto se vaya haciendo un todo, a que tu serenidad, tu salud, las posibilidades de éxito y prosperidad se concreten, es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. En la sugerencia para la prosperidad, bien sencillo, si tienes un negocio vas a poner el logo, la tarjeta de presentación, alguna factura con la cantidad que tú quieras, la más elevada, si estás buscando tu trabajo vas a poner tu currículum, si ya tienes algún trabajo vas a poner tu nómina o vas a poner la copia de tu contrato, todo esto lo tienen que poner en un folder de color azul. Lo vas a poner en un folder de color azul en una mesa con un mantel blanco, encima de ello vas a poner un vaso de agua y vas a poner una vela de color blanca y vas a hacer tu petición al universo que te ayude a que haya éxito y prosperidad. Vas a regar afuera del sobre, alrededor de la vela y del vaso, algunas hojitas de laurel para que esto también te ayude a que llegue más pronto el éxito y la prosperidad a tu vida. ¿Ok? Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, me gustaría leer tus comentarios, me gustaría saber de qué temas te gustaría que se hablaran en este maravilloso canal y espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.